¡Suscribirse a Farándula Radio Show! Es un placer porque son ustedes los primeros en ser notificados para nuestros videos. Nuestros videos que son de política, de artista, del credo religioso, de la vida socioeconómica, cultural y política. Porque tengo una entrevista con un gran político de aquí de la ciudad de Nueva York y varios más. Así que siempre es bueno que sean ustedes los primeros en recibir esta noticia. Recordarles que toda la plataforma está disponible para todos ustedes. Facebook, Twitter, YouTube y sobre todo Instagram. Estamos llegando ya casi al millón. Y sigan buscándonos que así es que se hace patria. Apoyando a este negrito consentido de acrobarte que ahora, nada más y nada menos, yo soy nada más humilde, 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 el presidente de todos los periodistas. Yo soy donde manda el mambá y el cazabe. La mayoría, como le dije a Tony Medina, que son los pobres. Los pobres son la mayoría. Si vamos a vender azúcar y se la vendemos a los pobres, hay mucha azúcar que se necesita. Recordarles también que, pasando a algo serio de Farándula Radio Show, que estos programas que estamos editando en la ciudad de Nueva York son patrocinados, nada más y nada menos que por los periódicos. LanuevaFarándula.com, único periódico especializado en eventos artísticos y The Latin Post, donde nace la noticia. Así que, suscríbase y chequenlo en las redes sociales. Estoy aquí con dos grandes artistas que adornan este escenario. Un escenario placentero, amoroso, lleno de amor, de paz y sobre todo, de Dios. Con ustedes, Tony Medina, el invitado especial que Tony me trajo de sorpresa. Ha sido una sorpresa muy agradable. Señoras y señores, Víctor Mateo. Fuente el aplauso, estudio. Fuente el aplauso, Tony Medina. El pollo, como dice Tony. Bienvenido, gracias. Gracias por venir a Farándula Radio Show. Gracias por recibirme. Gracias. ¿Y quién le habló a usted de Farándula Radio Show? Mi amigo y hermano Tony Medina. ¿Y usted no lo ha chequeado en las redes sociales? Claro que sí. Ok, Tony, gracias también. Nueva vez. Usted es mi hermano del alma, como siempre decimos. Así que tenemos un surtido, una parrilla bien completa para todos ustedes. ¿Dónde nace Víctor? A mí me gusta eso, investigar eso. Nací en restauración. ¿A dónde? Restauración, eso está de Pueblo Mecabrera. Ah, pero usted es del Cibao. No, yo soy casi haitiano. Casi haitiano, pero blanco. Entonces, usted es de La Loma, donde es nuestro queridísimo Fernando Villalona. Sí, yo soy de Chimapayá. Ok, pues yo pensaba que era de San Juan de la Maguana. ¿Y cómo llega San Juan de la Maguana? Mi familia, mi familia, mi padre, son de ahí. Pero mi padre era educador. Educador. Y entonces lo traen a restauración, ahí nací yo. Yo quisiera saber que, director, me haga una seña. ¿Cuál es la cámara de nuestro invitado especial, Víctor? Ya la tengo aquí. Ya, ok. Ok, ok, ok. Soy yo que estaba fuera de la órbita satelitales. Y nuestro queridísimo amigo Tony Medina. Palabra para ese público de Parándula Radio Show. Nada, que se sigan suscribiendo. Cuidado. Y que le den likes a mi hermano Andy Salas, ese gran periodista que está haciendo una labor sumamente importante. Agárrenlo. En la ciudad de New York para el mundo. Gracias, gracias Tony. De eso se trata de hacer un periódico objetivo, un periodismo objetivo, que es lo más importante. Sabe una cosa, que los periodistas objetivos no hacemos dinero. Pero sí ganamos el cariño, el amor de la gente que son serias, responsables. Los policías, los abogados, los padres de familia, algunos políticos serios. Podría mencionar dos o tres, pero no lo voy a hacer porque no me quiero calentar con los demás. Yo soy amigo de todo y enemigo absolutamente de nadie. Ya. Ya. Ok. Víctor. Háblame de tu carrera artística, porque si quiere que hablemos de tus estudios, de toda esa cosa, el tiempo no nos daría. Pero yo sé que puede hacer una síntesis de todas esas historias. Yo te puedo decir algo que es lo que más me motivó, lo que me motivó a tocar la guitarra. Ok. Que es que viene mi esencia. Exacto. Siendo yo un niño, tenía como cinco años más o menos. Mi mamá me mandó a un mandado, un culmado. Con permiso, que yo soy medio fresco. Permiso, dame la mano. Chócalo ahí. Porque yo quiero presentar de una manera formal a Víctor Mateo. Él ha sido guitarrista en grande concierto. Entre tantos y tantos y tantos artistas, te voy a mencionar algunos. Sergio Vargas. Peña Suazo. Oye. Hermano Rosario. Félix Teolio. Pavel Núñez. Diomari. Mi ahijada, mi hija, la mala. Diomari, un saludo para ti. Entre otros. Yo, Cazarán. Sigue hablando tú. Porque yo hablé demasiado de mi mente. Estoy improvisando de mi mente. Porque tú me contaste eso fuera de cámara. Bueno. Porque te estaba diciendo que... ¿Con cuántos artistas? Ah, con Medina. Con Medina. Su oficial. ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? ¿Hay otros? Hay varios. Hay varios. Muchos. Pero no te interesa decirlo. No, no. Si no que de la mente ya no... Son tantos que me acuerdo de todos. Fuerte aplauso. No mucho. Fuerte aplauso. Un aplauso para la mente de Víctor Mateo. Que lo que sabe... Lo que recuerda es música. Entonces te decía que... Cuando yo... Mi madre me manda el mandado. Que yo vengo subiendo oigo una guitarra. Y... Inmediatamente dice así. Va para allá. Hice así. Como que me dijeron... Ven, 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 ven. Pues yo oí algo... Cuando Los Ángeles están tocando... Yo oí que Los Ángeles estaba tocando la guitarra. Yo quiero que, por favor... Quiero sorprender aquí. Yo quiero que mi amigo Secre... Saque la guitarra que está allá por allá. Cuando usted pueda pasar. Sin que las cámaras se den cuenta de eso. Está aquí. Porque vamos... Ah, ¿dónde está? Aquí está. Mírala aquí. Me la va a pasar para acá. Porque yo voy a tener el control de esto. Porque yo sé... Que mi amigo Víctor... Va a hacer algo... Como yo se lo pido... Porque yo no quiero... Que nos den strike. Usted va a dar... Tonada de 30 segundos... 30 segundos... De algunas canciones... Porque si la... Si la pasa mucho... Entonces hay problemas... Esos sonidos... Crean problemas... En YouTube. Ok. Exactamente. En un estudio. Tírame algo así... Tú vas a hablar de ti ahora... Pero yo quiero improvisar así... Guitara suena más bajo de Nicola Divari. Cuéntame lo segundo... Por favor. Bueno. Ya... Entonces... Podríamos decir... Podríamos decir... Que tú eres un amigo... Del arte... De la musa... De las canciones... Las escalas... Las bellas escalas musicales. Sí. Definitivamente. ¿Con cuál canción... Tú te identificas más? Bueno. Yo aprendí a tocar guitarra... De verdad... Cuando me entusiasmé... Fue cuando ya hace rato... Yo, mano... La canción me hace rato... Todas de... Tararea un poquito... Y la que más me fascina es... Barquito de papel... Barquito de papel... Sin nombre... Sin patrón... Sin bandera... Viste... Que el hombre es completo... Muy completo... Muy completo... Porque vamos a hacer algo... Porque YouTube... No da strike... Si seguimos cantando... Entonces... Vuelve y sigue... De yo al mano de cerrar... Vuela esta canción... Para ti Lucía... La más bella historia de amor... Que tuve y tengo... Hay que inventarse... Eso es... Eso es... Porque... Fuerte el aplauso para él... Esto es... Para prueba... Para una canción... Bonita... Para usted saber... Que es un grande... Que tengo aquí... Y de Pavel Nuño... Tú puedes hacer algo... Bueno... Desde ahorita se me van... Muy bien... Muy bien... Que YouTube dice... Que también hay problemas... Sí, sí... De Félix de Olio... Félix de Olio... Del Sur Profundo... Estaba... Hay un DJ aquí... Musicalizando... Estas canciones... Eso es lo más importante... Y también tenemos... Míndelo hermano Rosario... ¿Qué tú puedes hacer? Uh... Si, amor... Aunque tú mi vida... Me encuentres lejos... Aunque tú mi vida... Tengo, tengo... Y Sergio Vargas... Oh... Y yo que es ayer... Solo fui a una basada... Y hoy fui guardián... De tus sueños de amor... La quiero morir... Sigue, sigue, sigue... Por destrozar... Todo aquello que... Porque de ella... En un soplo... La vuelve a crear... Ustedes saben que... Que es que me dan... Extraño esta gente... En YouTube... Y sigue cantando... De Sergio Vargas... Porque yo sé... Que está gustando... He intentado todo... Por olvidarte... Ya no me queda en estrategia... Ay, mi madre... Qué lío... Qué lío... Qué lío... Y Peñazoazo... Peñazoazo es mi amigo... Personal... Personal... Ese gran compositor... Cantante... Arreglista... Estoy aquí... Pero mi mente está allá... Aquí... Pero mi mente está allá... Estoy aquí... Eso... Fuente el aplauso... Para mi gran... Víctor... Control... Por favor... No podemos ir para guitarra aquí... De ser difícil... No nos dejan... No nos dejan... Pero nada... Lo más importante es que tú eres un gran compositor... Un gran cantante... Un gran guitarrista... Y eso es lo más importante... Hablame de tu historia... Ahora que tú... Iniciabas anteriormente... Bueno... Cuando dije... Que oí una guitarra por primera vez... Como que Dios te dice... Ven, ven, ven... Ven, es lo tuyo... Ven, es lo tuyo... Eso es lo que tenía unos 5 años... Cuando tengo... 12 años... Ya que me mudamos para Boca Chica... Andrés Boca Chica... Delejos del pueblo... Un amigo mío de escuela me dice... Mira Víctor... Tengo una guitarra en casa... Y me ha aprendido 3 tonos... Y estoy entusiasmado... Yo le dije... Pero Aquiles... Mi vida ha sido... El sueño mío de tocar guitarra... Ha sido decir... Ah, no, pero ven para acá... Mañana... Después de comida... Yo te enseño lo mío... Y vamos luego practicando... Así mismo fue... A las 2 de la tarde... Yo en su casa ahí... Tocando la guitarra... ¿Qué tarda? Él me enseñó 3 tonos... Y yo canté... Y yo canté una canción... Ese mismo día... Ese mismo día... Y al segundo día... Que yo volví a tocar la guitarra... Otro día... Ok... Ya yo estaba tocando otra canción... Y dice... Mira... Yo voy a hacer... Porque él es un gran escritor... Sí, sí... Y obra de teatro... Y hace de todo... Y tú vas a hacer el guitarrista... Y el músico... Llévate esa guitarra para tu casa... Muchachos... Yo no... Yo no doy para eso... Eres tú que das para eso... Y ahí empecé a tocar guitarra... De manera... Nunca lo estudié... Porque mi papá no quería... Que fuera músico... Mi papá me dijo... O sea que tú no estudiaste esto... No, no... Eso es todo lo que yo sé... De oído esto... Wow, man... Porque mi papá no quiso nunca... Era encondido ver que... Que tenía que... Tocara la guitarra esa... Me dijo... Eso es para borrachones... Eso es para borrachones... Él no se equivocó... Porque me encanta el trago... Pero no soy borrachón... A ti te encanta el trago... Pero no eres borrachón... Y date cuenta... Que a los borrachos... A los muchachos que están en las calles... Que son los... Tú sabes... Eso desposeídos... Los homeless... Como le dicen acá... A pesar de los pesares... Son la gente más bien aventurado... Yo no sé quién los cuida... Pero no se enferman... No, no le pasa nada... No le pasa nada... Ningún borracho ha muerto del COVID... Ningún borracho ha muerto del COVID... Ningún... Qué comparación... No es así... Eso es así... O sea que hay que beber romo... No... No, pero es verdad... Eso está... Eso está... Eso está... Eso está... Comprobado... Está escrito... Está comprobado... Comprobado... Científicamente... En serio... Eso es borrachón... Nunca... Ninguno... Pero tú te pones... A una esquina... Con ese frío... Y te quiere morir... Y ellos se acuestan ahí... Tranquilito... Como si nada... Por meses... Lo mata el frío mejor... Pero el romo no lo mata... No... En realidad... No mata con... Con el romo a ver... No se exceda... El romo necesita agua y comida... Y cama... Punto... Y no excederse... A mí se me fue el olfato... Y de gusto... Y yo me lo compré... Un brugar blanco... Verón... Por la gente de brugar... Que no paguen... No, eso aquí es claro... Exactamente... Un brugar blanco... Y yo resolví... Al otro día... Al otro día... Y yo ya con mi gusto... Y mi olfato normal... Medicinal... Medicinal... ¿Y qué te gusta más del rom... El whisky... O la cerveza... El vino... El coñal... Tomo el whisky... No hay problema... Y el vino... No hay problema... Pero si no hay... Tomo ron... Tomo cerveza... Hasta acá... No, no hay problema... No hay problema... Yo adoro tomarme un trago... O sea... Siempre que tengo con un amigo... Para hablar... Compartir... Cantar canciones... No toca... Yo no... No veo por poder... Háblame de tu vida amorosa... Bueno... Yo fui un hombre muy afortunado... Con mi señor esposa... Que murió... Dalia... Margarita Ventura... La Gombra... Me dio dos hijos... Y fue la mujer más perfecta que tuve... Ella murió de cáncer... Hace hoy ya... Por ciento... No... Dieciocho años... Wow... Después tuve una relación con otra joven... Que tuvimos un hijo... Ella vive en España con el hijo mío... Después he tenido varios amores... Que me han querido... Y yo les he querido... Claro... Todas las mujeres que he tenido... Todavía me quieren... Porque te ha portado bien... Porque soy decente... Trato de ser decente... Eres decente... Eres bohemio... No hablo mal... Nunca hay una mujer que traba con ella... Lo más importante... No hablar mal de una mujer... Porque la mujer es como una flor... Hay que arrociarla... Echarle agua... Acariciarla... Yo no hablo de una mujer porque me dejo... Que no se vaya... No... Porque... Realmente lo que pasa es... Que si dos cosas no convienen... No se mantienen juntas... No se mantienen juntas... Y para que lo divida la muerte... Que lo divida la vida... Exacto... Como esto como... Sabina... Lo nuestro duró... Lo que no dan dos peces de hielo... Un whisky en la roca... Ya... En lo que se gata... Dos peces de hielo... De un whisky en la roca... O a la roca... Tony Medina... Háblenme de... De este momento histórico... Que usted ha traído... A nuestro queridísimo... El Pollo... Que su nombre correcto es... Víctor... Mateo... Bueno... Para mí es un placer... Eh... Primeramente a mí me lo recomendaron... Yo lo conocí... Tocando en el bar de los espejos... ¿Dónde queda ese bar? Quedaba... En la capital de la República... Ah... Pero hace dos días que se conocieron... Hace ya... Dos años... No hace más... Yo fui una vez... Y lo vi tocando... Y yo dije... ¡Wow! Me gustó... No fue un hermano de Pernambé... De Alexi... Excelente... Excelente... Y su comportamiento... Un hombre decente... Y después... Eh... Un restaurante de una hija... A mí... Y yo le dije... Voy de camino... Eh... Búsqueme... Un guitarrista... Que vaya tocando... Haya haciendo el ambiente... Y lo buscaron a él... Cuando yo llegué... Estaba tocando... Y estaba... Todo el mundo cantando... Un honor... O sea... Ahí... Nos pasamos... Cantando de la tarde... Hasta el otro día... A las dos de la mañana... A las tres... Que se yo... Estaba como a las cuatro... Estaba ahí sin una mitad... Entonces ahora... Recién llega aquí... Y usted sabe como soy yo... Tiene un... Aquí tiene un amigo... Tiene una casa... Tiene un compañero... Tiene un hermano... Así es... Y él dice que... Que es mi guitarrita... Soy el guitarrita de él aquí... ¿Qué es el guitarrita de él? ¿Qué es el guitarrita de él? Ah... Con dos... Aquí es todo... Todo bien medio... Sí... Todo el mío... Desde cuenta ahorita... Después de mencionar esa playa de... De grande cantante... Dice... No... Pero falta mencionarte a ti... Que es lo más importante... Claro... Tony Medina... Tony Medina... No, porque sea aquí... Lo inicial... Es una lástima que... Que no haya podido cantar una canción... De verdad... Ya... Habrá momentos... Hace tanto tiempo que nos levantamos de una cama... Y las cuerdas vocales todavía están frías... Muy frías... Pero yo sé que usted puede hacer un coro... A capela... Los dos... Eh... Puede hacer con la guitarra... Puede hacer... No puede ser... Porque me van... No hacemos nada... Lo podría hacer... Pero no lo puedo subir... Infrarándolo a la radio de show... Claro... Que es el objetivo... Porque es un contenido totalmente... Diferente... O sea... Ya esto lo estamos haciendo para descansar... Ya yo no tengo que estar haciendo animación... Ni grabando artistas... Privando en cosas que no son... Ya... Ahora porque es un contenido totalmente... Tú no ves a lo foque... A Santiago Matías detrás de ningún artista... En cambio... Cuando tú... Reniega esas cosas... Los artistas quieren estar aquí... Con un contenido diferente... Quiero decirte algo con melodía... Viene hermano... Vine a verte... No es para pedirte nada... Aunque pobre estoy... Y viendo... Te agradezco la intención... No, no... Ese gran carro en la puerta... Esta mansión en la casa... Dice lo que progresaste... Es alta tu posición... Tú eres mi amigo del alma... Realmente el amigo... En todo camino y for... Nada está siempre conmigo... Aunque eres un hombre aún... Tienes alma de niño... A creer que me da tu amistad... Con respeto y cariño... No preciso... Ni decir... Todo eso... Que te digo... Pero es bueno... Si sentir... Que eres tú... Mi gran amigo... No preciso... Ni decir... Todo eso... Que te digo... Pero es bueno... Si sentir... Ópera... Que eres tú... Mi gran amigo... Amigo y nada más... El resto de la selva... Hasta la muerte... Y esa canción de los padres... Mi viejo... Podría entonar un poquito de eso... A mí me fascina esa canción... Es un buen tipo... Es un buen tipo... Mi viejo... Que anda solo... Y esperando... Tú lo pasas el coro... ¿Verdad? Porque tú eres bueno en la guitarra... De la tristeza larga... De tanto venir andando... Yo lo miro... Desde lejos... Pero su voz... Tan distinto... Es que creció por el siglo... Con tranvía y vino tinto... Viejo... Mi querido viejo... Ahora ya camina el acerto... Como perdonando el tiempo... Yo soy tu sangre... Mi viejo... Yo... Soy tu silencio... Y tu tiempo... Eso... Le fui a dar... Una serenata... Y a adorar... Le canté... Lo más lindo de... Mi repertorio... Me porté... Como un verdadero... Como un verdadero... Juan Tenorio... Y para qué... Si no estaba allí mi amada... Y para qué... Si no estaba en la ventana... Me dijeron que cuando ausente... Me encontraba... Sufrió mucho... Porque mis cartas no llegaban... Fue su padre... Que al oponerse a nuestro idilio... No le entregó... Ni una sola... De mis cartas... Y ella creyó... Que era yo... Quien la adoraba... Quien la adoraba... Bueno... Tu baila social... Tu baila social... Bueno... A mí me puedes buscar en Instagram... 10.04... Mateo 10.04... Y en Facebook... Estoy como... Víctor Mateo... El Pollo... No, Víctor Mateo... Mateo... Sí, solamente... Víctor Mateo... Si alguien quisiera contratarlo... Exacto... O... Pueden poner su teléfono... No, no... Ponga su teléfono... Ponga su teléfono... 914... 446... 8098... 446... 8098... 914... Excelente... Guitarrista... Que puede acompañar a cualquiera... A primera vista... Un amigo de España me decía... Excelente guitarrista... Mejor persona... Sí... Siempre me decía de él... Como quiera es muy bueno... Y las páginas sociales de Tony Medina... Tony Medina... Así mismo... En Facebook... E Instagram... E Instagram... Tony Medina... Gracias a Dios... Señores... Ya ustedes saben... De esa manera... El libro de gloria... El libro de gloria... Vamos a terminar por hoy... Esta programación... Con nuestros invitados especiales... Yo quisiera que ustedes lo terminen... Porque yo sé que ustedes son... Un manantial... De canciones... De música... De cosas bellas... Así que para todos ustedes... Termina el show... Con Tony Medina... Y nuestro queridísimo... Víctor Mateo... El Pollo... A canción... A dúo... Cuéntenos aplausos para ellos... Viste llano... Valiente... Salce... Ah... Por eso lo sé yo... Nuestro canto... Convivo... Su emoción... Y del mundo a la paz... Sostendemos... Nuestro invito... Glorioso... Perdón... Salve pueblo... Que te pido en fuerte... A la guerra a morir... Se lanzó... Se lanzó... Cuando el ver... Incorrecto de muerte... Su cadena de clavo rompió... Convivo... Tres... Convivo... Son... 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 Serios.